¿Es agua bendita? Es agua santa. Perdona, perdona. Fíjate que no esperaba... Esperaba que esto iba a ser la mierda y me está empezando a gustar. Cuidado, porque nos puedes ungir. Claro. ¿Podemos ponernos los tres de las rodillas y tú ungirnos? Mi objetivo era convertir a Ignacio al cristianismo. Yo creo que... Oh, complicado. Yo creo que sería un final bellísimo, la verdad. ¿Podemos compartir los tres? O no, tampoco hace falta. No sé si da para tanto. Demasiado privilegio para mí solo. Yo estoy encantado de hacerlo. Ahí. Yo creo que nos ponemos ahí de rodillas y nos unges y es un final apoteoso. Perfecto, vale, vale. Gracias a todos por acompañarnos hasta aquí, señoras y señores. ¿Algún sacerdote por aquí? Algún sacerdote monaguillo que quiera... Vale, pero échanoslo en plan cum shot, ¿eh? O sea, échanoslo de... ¿A bukaque? O sea, ¿cómo era tu nombre? Pablo, échanoslo a puro facial, ¿eh? O sea, a gangbang, ¿eh? Pero esto es agua bendita de San Isidro, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Vale. Ya más hay niños llorando. Esto al final es perfecto porque esto es... Es todo el drama y la crisis. Vale. Va. Pablo, el sacerdote... Que no lo es, pero da igual. San Pablo. San Pablo. San Pablo ungiendo en el catolicismo a... Bueno, pues a tres prácticamente musulmanes. Vale. ¡Al mundo chen! ¡Chen, chen, chen! ¡Chen, chen, chen! ¡Bravo! Un aplauso para Pablo. Esto sí ha sido la vida moderna. Muchas gracias a todos por venir, chicos. ¡Gracias a todos! ¡Bravo! ¡Bravo!